Música Ser un maestro lazayista es responder a una vocación que consiste en servir y en compartir principalmente los conocimientos y entonces es mucho más que una profesión. Hola, mi nombre es Ana María Mora Calderón. Entré a finales del 2012 a trabajar con la comunidad de la Salle y este año, a finales del año, cumplo ocho años con la comunidad. Ser maestro lazayista es vivir en armonía, es decir, es cuidar nuestro cuerpo, es cuidar nuestro entorno y cuidar a todos los que nos rodean. Eso es ser maestro lazayista. Música